Buenos días, mi querido jovencitos, vamos a analizar hoy día un nuevo título que se denomina Series y Sumatorias en el curso de Razonamiento Matemático. Vamos a disfrutar con este tema. Mira, en este capítulo citaremos métodos prácticos para calcular la suma de todas aquellas adiciones que indican los términos en una sucesión numérica, para lo cual quiero presentar ahora el símbolo de la sumatoria, fíjate, este es un símbolo griego, ¿ya? ¿Qué significa? Es una letra griega que significa sigma, ¿está bien? Cuando tú observes un problema, este símbolo sigma, entonces me va a indicar qué cosa realiza una sumatoria, ¿correcto? Muy bien, entonces este símbolo tiene elementos, mira, en la parte inferior, tiene el valor de inicio, ¿está bien? En el límite inferior, el valor de inicio de lo que vamos a sumar, y en la parte superior tenemos el valor límite, donde nos vamos a detener en la sumatoria, ¿correcto? Entonces, caso 1 es el límite inferior, y caso 1 es el límite superior. A continuación, vamos a realizar un ejemplo para que te des cuenta de qué es central. Mira, ya sabes, sigma me indica suma, ¿desde qué número? Desde la posición 1 hasta la posición 3. Profesor, no entiendo cuando dice posición 1. Mira, vamos a centralizarnos acá. Posición 1 que sea esto, mira, esta suma, ¿correcto? Cuando el valor de K toma el valor de 1, de acuerdo a esta sucesión, mira acá, dice 7K más 8, entonces, ¿qué quiere decir? Cuando K va de 1, es 7 por 1 más 8, o sea, K toma el valor de 1, ¿correcto? En esta parte. Profesor, pero acá dice de 1 a 3, o sea, que K va a tomar 1, luego va a tomar 2, y luego va a tomar 3, o sea, aquí hay 3 sumatorias que hacer, por eso que lo he dividido en 3 partes, mira, 1, 2 y 3, ¿correcto? Bien, ¿cuándo K vale 2? Mira, cuando K vale 2, usando este mismo principio, ¿está bien? Esta misma ley de formación, ¿cómo sería? 7 por 2 más 8, K vale 2, 7 por 2 más 8, y la última, cuando K vale 3, acá termina, sería 7 por 3 más 8, o sea, eso indica realizar una sucesión, o sea, si yo sumo, acá sería 15, 22, más mi nivel, toda la sucesión, toda esta sumatoria, es equivalente a cuánto ha? 66. Muy bien, mira, el mismo ejercicio lo vamos a realizar, pero aplicando propiedades, ¿de qué se trata? Miren, primero, la sumatoria de una constante, constante que quiere decir que simplemente va a ser una cantidad, será, por ejemplo, de 1 hasta n, simplemente será el valor de la constante por n, c por n, directo, cuando K vale 1. La siguiente, cuando viene la sumatoria de una x, o de un término, de una variable lineal, se tratará de la suma de los números consecutivos, o sea, 1 más 2 más 3 más 4, hasta la letra n. K puede cambiar por cualquier letra, eso no interesa, pero cuando es lineal, simplemente será la suma de los números primeros consecutivos naturales, y cuya fórmula será n por n más 1 sobre 2. Mira acá, si yo tengo la misma, el mismo ejemplo, ¿correcto? Entonces, acá hay un más, acá se puede aplicar la propiedad ejecutiva, o sea, 7K, no, más 8, profesor, acá llegamos a la siguiente situación, este 7 puede salir hacia afuera de esta cantidad, por propiedad, entonces, ¿qué va a quedar? 7 por la sumatoria de K, más la sumatoria de 8. Profesor, esta parte de acá de 8 es como la constante, es como esto, entonces, simplemente será, ¿no? Acá el n por c, acá será, ¿qué cosa? 3 por 8, ¿cuándo sería acá? 24. Profesor, cuando queda solamente la constante, ¿qué le aplica a usted? La suma de los números consecutivos, o sea, 1 más 2 más 3, ¿está bien? 1 más 2 más 3, que sería acá, 6 por 7, 42 más 24, mira cuándo me resulta, 66. Entonces, de acuerdo a esto, vamos ahora a proponer algunas sumas especiales y sus fórmulas de cálculo, ¿correcto? Mira acá, a continuación vamos a trabajar sobre la suma de los primeros números naturales consecutivos. Lo mismo que hemos hecho ahí, lo estoy plasmando de la siguiente manera. Sumatoria de 1 al n y K, ¿qué me quiere decir esto? Que voy a arrancar 1 al 2 más 3 más 4, hasta el índice superior, que es 7. Profesor, ¿cuál es la fórmula de sumar los números consecutivos naturales? n por n más 1 sobre 2, que es la fórmula más básica que vamos a importar. Para lo cual, en los ejemplos del docente, encontramos este ejercicio. ¿Está bien? Ya, porque tú ya lo transcribes a tu librito. Mira acá, dice, suma 1 más 2 más 3 más 4, hasta 24. Entonces, la fórmula será, mira, n por n más 1, ¿sobre cuánto? Sobre 2. Donde n es igual a cuánto? A 24. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? De frente sería que 24 por 25 sobre 12. Mitad, mitad, 12, ¿por cuánto? Por 25. Y tú lo multiplicas. Y vas a colocarlo en el libro. ¿Correcto? Segunda fórmula especial. Dice, suma de los primeros tiene números pares. Mira, pares, pares. ¿Cuál sería tu fórmula general? La estimatoria de 1 hasta n, pero cuando es 2k. 2k porque son pares. Entonces, la sucesión debe empezar de qué? De 2, de 4, de 6. Y el último término será cuánto hay que igualar, en primer lugar, a 2n. Teniendo el valor de n, ¿qué le vas a aplicar? n por n más 1 para llegar a ese asunto. Mira acá en el ejemplo. ¿Está bien? Mira la serie de números pares. 2, 4, 6. Y este último valor, ¿a cuánto lo voy a igualar? Primer paso, a 12. Obteniendo n, que sale 15, le voy a aplicar la suma. ¿Cuál es la fórmula de la suma? A ver. n por n más 1. Por lo tanto, tú vas a hacer, acá sería 15. ¿Por cuánto? Por 16. Y tú, obtienes esta respuesta. ¿Correcto? Bien. Pasamos al ejemplo 3. ¿Qué dice? Suma de los números n números impares consecutivos. Profesor, impares están representados siempre en una sumatoria de 1 al n por dos cámaras. Siempre. ¿Y siempre de qué número empieza? Del 1. ¿Qué le sigue? El 3, el 5, el 7. Eso quiere decir que el último término, ¿a cuánto voy a igualar? A 12 n menos 1. Y para ya la suma, ¿qué le voy a aplicar? n al cuadrado. A ver, profesor. Esto encontramos en el libro. Dice 1 más 3 más 5 más 7. Y el último término, mira cuánto lo vas a igualar. A 12 n menos 1. Entonces, desarrollando esto, sería 302. Desarrollando esto, sería cuánto? El valor de 156. ¿Correcto? Entonces, acá sería la sumatoria, ¿no? Va a ser igual a cuánto? A n al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, acá tendríamos, a ver, 302 entre 2. Entonces, vamos a comprobar. Acá sería, no, sería 151, ¿no? Acá me estoy equivocando. 151. Por lo tanto, esto sería 151 al cuadrado. ¿Sí? Y acá le sacamos, y ya lo determina cuánto sale. Muy bien, 4. ¿Qué le dice? Suma de los cuadrados, por favor. De los primeros números naturales. ¿Cuál sería la fórmula? Me toma el n. K, la variable elevada al cuadrado. ¿De qué número empieza? 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, hasta n al cuadrado. ¿Correcto? Quiere decir, el único término, ¿a cuánto lo vas a igualar? A n al cuadrado. Obteniendo n, ¿cuál sería la fórmula? n por n más 1, por 2n más 1, sobre 6. Esta formulita y las demás, hay que memorizarlas. ¿Está bien? Entonces, mira acá, en el ejemplo te pongo. Dice, cálcula, 1 más 4 más 9 más, por los supercíos, 400. Si te das cuenta, esto será 1 al cuadrado. El 4, ¿qué es? 2 al cuadrado. Y toma la forma, mira. Y el último término, ¿cuánto será? 20 al cuadrado. Esta última, mira, esta última, lo tenemos que igualar a qué? A n al cuadrado. n al cuadrado es igual a 20 al cuadrado, donde n, ¿cuánto resulta? Mira, 20. ¿Está bien? ¿A cuál sería la fórmula? Para sumar n por n más 1, por 2n más 1, sobre cuánto? Sobre 6. Vamos a reemplazarlo. A ver, si n vale 20, ¿cómo sería? Veinte por veintiuno, por cuarenta y uno, sobre 7. Profesor, ¿de dónde sale cuarenta y uno? Mira, 2 por 20, cuarenta más 1, cuarenta y uno. Bien, tú ya lo resuelves aquí y lo completas en tu cuadrado. Muy bien, vamos con la pregunta 4. ¿Qué? Con la serie número 5. ¿Qué dice? Suma de los cubos de los primeros números naturales consecutivos. Cuando dice cubos, mira, la fórmula general será sigma del 1 al n y la variable elevado al cubo. ¿De qué se trata? Siempre va a empezar 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo, 4 al cubo, hasta n al cubo. ¿Qué quiere decir? Que el último tecno, ¿cuánto lo vas a igualar? A n al cubo, obteniendo n, ¿a qué decimos la suma? A n por n más 1, sobre 2, pero todo elevado, ¿qué es al cuadrado? Si te das cuenta, esta fórmula era parecida a la de acá, ¿cierto? Mira, claro. Pero si te das cuenta, en los cubos, mira, este elevado, ¿qué? Este elevado al cuadrado. Entonces, mira acá. Vamos a calcular esto que está en tu libro. 1, yo lo puedo poner como 1 al cubo. 8, 2 al cubo, 27, 3 al cubo, 64, 4 al cubo. Y el último, mira, ¿cuánto será? 1,000, ¿qué será? 10 al cubo. ¿Qué quiere decir? Que este último término, ¿a cuánto lo vas a igualar? A n al cubo. Descubriendo, n te sale cuánto. n te sale 10. Por lo tanto, la fórmula de la suma es n por n más 1, sobre 2, pero elevado, ¿qué? Al cuadrado. ¿Cómo sería b? 10, por 11, sobre 2, al cuadrado, mitad, mitad, 5. Y la respuesta final, mira, ¿cuánto tendría? 55 al cuadrado, que tú lo tienes que determinar. Entonces, comecitos, hemos repasado las 5 fórmulas especiales de la serie sumatoria.